La teoría de la hiperrealidad sostiene que en la posmodernidad hemos llenado el mundo de tantas simulaciones, de tantos decorados y de tantas falsas apariencias que éstas se han terminado mezclando con la realidad, de modo que la búsqueda de lo que es real y de lo que no va perdiendo sentido cada vez más y más. En otras palabras, la televisión y el cine trajeron una nueva capa a la realidad, pero al paso de los años, esa capa se terminó fusionando con la misma realidad, para dejar de ser capas y pasar a ser todo parte de lo mismo. Así las películas y la televisión trajeron representaciones del mundo que luego la gente adoptó como si fueran el mismo mundo. A nadie sorprende ya que películas como El Lobo de Wall Street hayan inspirado a muchos a meterse al mundo de las inversiones. Luego llegó el internet y poco a poco, pero a paso seguro, ha empezado a generar una nueva idea de lo que es la moral y de lo que es la ética. Los influencers de Instagram muestran una realidad preciosa, idealizada, que inspira a miles y miles a buscar tener esa vida de ensueño. Por su lado, TikTok puede cambiar el significado de algunas palabras o simplemente generar éxitos musicales. Esto de las capas de la realidad es interesante, porque justo el editor de una de las revistas más importantes de tecnología, Wire, comenta que el metaverso no va a sustituir al mundo real, pero sí que va a ser una nueva capa de la realidad, aunque si las cosas siguen tal como han ido hasta ahora, significa que el metaverso terminará uniéndose a la hiperrealidad, generando todo tipo de nuevos e impredecibles fenómenos. ¿Qué es el metaverso? Se suele pensar que la respuesta es lo que vemos en la película Ready Player One, un mundo de realidad virtual donde se puede hacer casi todo lo que se hace en el mundo real, y que tiene grandes repercusiones, pues vaya, otra vez, en el mundo real. Pero el metaverso va más allá, no solo va a ser eso que se vea en los visores de realidad virtual, sino también lo que veamos al salir de la calle, lo que veamos cuando miremos a otras personas, y sobre todo lo que veamos cuando nos veamos a nosotros mismos. Imagina ir por la calle con tus lentes de realidad aumentada, y ver en tiempo real los perfiles de redes sociales de las personas que veas en la calle, ver si están buscando pareja o si juegan algún videojuego que tú también, a la par saber que calle está llena de tráfico, donde hay eventos culturales, o donde conseguir pizza barata pero con los ingredientes que uno quiere, todo tan solo con voltear en una dirección o en otra. Por último, ver tal espejo y con ello poder ver tu perfil, ver lo que otros han opinado sobre tus últimas fotos o si tienes solicitudes de amistad. Básicamente, que lo que veas ya no sea tu reflejo en el espejo, sino tu perfil público, y que lo que veas en el mundo ya no sea el mundo, sino la información de ese mundo. Dos cosas muy diferentes entre sí. Hay algo sumamente importante que decir sobre esto y que quizá ya se hayan dado cuenta, pero la mayoría de estas cosas ya son posibles, solo que a través de un celular y de varias aplicaciones. Lo único que falta es que, pues, se conecten todavía más y que se puedan usar sin necesidad de utilizar las manos. Toda esta tecnología del metaverso es algo parecido a los teléfonos celulares que hoy tenemos. Para los años 2000, ya existían la gran mayoría de las tecnologías de los teléfonos inteligentes, pero solo hasta que Apple dio el salto con el iPhone, es que toda la industria de la telefonía móvil se movió en esa dirección, y así llegamos al presente en que tener un celular con pantalla táctil ya no es un lujo. En otras palabras, sí que se puede apostar a que en algunas décadas habrá un metaverso, solo que de momento, solo estamos viendo sus primeros pasos en nuestros celulares. ¿Quién es Superman? Para muchos, la identidad de Superman es la del superhéroe de los cómics, pero para otros es solo la nueva skin de Fortnite. En internet, mucha gente se pelea por la idea de que las nuevas generaciones no van a conocer a los personajes con los que crecieron del mismo modo en que ellos. Esto, hay que decirlo, de manera poética es una lucha contra la hiperrealidad, una lucha que la verdad no parece que se pueda ganar fácilmente. Pues en la hiperrealidad, las apariencias, o bueno, en este caso, las skins, se mezclan con la realidad. Hay que decir que sacar las cosas de su contexto siempre las altera, porque el medio es el mensaje. Es algo tan simple como que, si mañana en un auditorio de Harvard, alguien leyera el libreto de algún video de YouTube, se podría llegar a sentir, se podría llegar a pensar, que aquello es algo de gran importancia académica. Y no solo eso, un libreto de un video de YouTube. Hay que preguntar, ¿qué pasa cuando se invierten las cosas? Sí, ¿qué pasa cuando en Fortnite se expone el discurso de Martin Luther King sobre los derechos civiles de los afrodescendientes? Esta es una pregunta honesta, la verdad. ¿Qué pasa con ese profundo significado histórico cuando lo ponemos en ese otro contexto? Para entender qué pasa, tenemos que pensar en la alegoría, o quizá el dilema del museo. ¿Qué es lo que hace que algo sea arte? ¿La propia obra de arte, o el museo donde está la obra de arte? Pues parece ser que muchas veces lo que hace que algo sea arte es el museo. Hay varios casos en que basura, o cosas que no eran parte de una exposición, fueron tomadas como obras de arte solo por el hecho de estar en un museo. A su vez, varias obras, dejadas en la calle sin ningún tipo de mensaje o señalización, probablemente no serían vistas como arte. De hecho, hubo el caso de una obra que fue confundida por basura y, pues, terminó siendo limpiada. Básicamente, lo mismo que les decía, el medio es el mensaje. A futuro, en el metaverso, podríamos estar viendo algo bien parecido al Battle Royale de Fortnite. Una interconexión de tantas cosas como se pueda en un espacio común. Un festival de apariencias fuera de contexto. Ya saben, como Ready Player One. Una fusión no solo de los productos de entretenimiento, sino de nosotros mismos con ellos. El metaverso elimina en los museos. Y no lo digo solo porque ahora con los NFT, a imágenes y a otras cosas se les puede dar un gran valor y sentido de autenticidad. Lo digo porque el metaverso tiene el potencial de seguir difuminando los contextos del mundo. Como cuando uno juega a Pokémon GO en un funeral. Simplemente se pierde parte de la esencia del momento, del lugar, del espacio, de la ceremonia. Se convierte en algo más. Lo mismo pasa y pasará con la identidad de las personas. ¿Quién será uno? ¿Su avatar? ¿Su comportamiento en redes? ¿El perfil que verán o no verán los demás? ¿En qué parte se harán las divisiones entre más se junten las capas? ¿Esto es malo o es bueno? Bueno, sí que es una pregunta para ponerse a pensar. Y de la que apenas estamos viendo las cosas muy desde lejos. Esto no va a sonar a ciencia ficción, pero hace apenas unas décadas sí que lo hubiera sido. Porque, finalmente, estamos viviendo pura ciencia ficción. La idea de que tengamos una identidad virtual que pueda ser más importante que nuestra identidad personal, ya es real, hasta cierto punto. Y con el tiempo, parece que solo será más y más grande e intenso este fenómeno. Al punto en que nosotros mismos nos volveremos seres hiperreales. Combinaciones de nuestras simulaciones, de nuestros avatares y apariencias, con nuestro yo real. Pero para que llegue el metaverso, hay que decirlo, aún falta tiempo. Sin embargo, no hay que ser ingenuos. No solo ya existen varias de las tecnologías que son necesarias. Además, una de las empresas más poderosas de internet está apostando todo lo que puede en ese camino. Simplemente porque el metaverso tiene el potencial para terminar siendo por mucho más grande que todas las redes sociales de hoy, juntas. Y pues eso, están todos los ingredientes para que se dé ese salto. Interés de la sociedad, montañas de dinero y varias empresas que saben que la cosa va en serio. El único ingrediente que falta es el del tiempo. Termino este video con la frase con la que inicié. Una frase de Jean Braudillac. Se puede soñar con una cultura donde todo el mundo estalla en risas. Cuando alguien dice, esto es cierto, esto es real.